¿Qué es la relación lateral entre Uruguay y los Estados Unidos? En un alto nivel y en respuesta a una solicitud del gobierno de Uruguay, en el día de hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está publicando la solicitud correspondiente para la importación de cítricos de Uruguay al mercado de los Estados Unidos. Este paso es un resultado significativo y por demás positivo que beneficia a ambas naciones. La propuesta de apertura del mercado se realiza en base a las evaluaciones científicas de riesgo asociado a la introducción de posibles plagas en las importaciones de cítricos uruguayos a los Estados Unidos. Ante ello, los embarques de cítricos de los Estados Unidos deberían tener un tratamiento previo para mitigar dichos riesgos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo a las normas correspondientes, está abriendo un periodo de 60 días para una revisión pública por parte de interesados de ambos países para poder plantear sus comentarios sobre la norma. Luego de este periodo de 60 días, o sea, hasta el 4 de abril, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos analizará detalladamente todos los comentarios recibidos y decidirá los pasos a determinarlo. Ministro Aguirre, el pasado mes de noviembre estuve con usted en Salto para conocer y hablar con los productores cítricos de la región. Le prometí ahí que iba a hacer todo lo posible para poder avanzar en este tema. Hoy, apenas tres meses después, podemos decir que el motivo de su invitación en ese momento ha dado fruto. Así que solo puedo agregar la satisfacción que tengo yo, personalmente, y también el equipo de la Embajada, por este gran logro que avanza, creo, y beneficia a ambos países. Le creo que agradecer a usted, señor Ministro, a su equipo, que ha trabajado tan cercamente con nosotros, particularmente con los técnicos del Departamento de Agricultura de acá, de Uruguay y en Washington también. Y que hicimos tanto para poder mover este tema a nivel técnico, pero también a nivel político. Y es un, creo, algo que demuestra el gran interés por parte de mi país para poder avanzar el intercambio comercial con Uruguay y también avanzar esas muy buenas relaciones que tenemos. Gracias. La normativa en este caso del país al que queremos acceder, que es Estados Unidos, tiene una vez cumplido todos los requerimientos de evaluación de riesgo, dar todas las garantías del manejo sanitario, de presencia o no presencia de plagas, se cumple el aspecto sanitario y se publica una norma. Una norma bajo la cual tiene que realizarse el procedimiento de producción y de tratamiento antes de la cosecha, durante la cosecha y en el periodo de post cosecha. Y después la normativa interna de Estados Unidos tiene establecido un periodo de consulta pública, donde se abre un periodo de consulta para que quienes pudieran tener objeciones la formulen. Operador en el mercado, digamos. Puede ser. ¿Puedo sumar a eso? Ministro, el proceso es correcto, puede ser abogado administrativo usted allá. Bueno, es un borrador de una norma que es publicado en el registro público de los Estados Unidos. Tiene 60 días, todas las partes interesadas en plantear su comentario, apoyando o no la norma. Entonces, los productores, los importadores, grupos de asociaciones de consumidores, asociaciones de supermercados, o sea, ese tipo de persona o entidad puede dar su comentario sobre esa norma, ese borrador, y después de los 60 días se cierra y el Departamento de Agricultura toma esos comentarios y determina si los comentarios son prejuicios, plantean un prejuicio que no deja que la norma pueda hacerse ley o el morrador puede hacer ya algo establecido. Entonces, en estos 60 días, quien sea puede plantear su comentario apoyando, pero también oponiéndose. En los 60 días, el Departamento de Agricultura evalúa y determina si puede hacerse ya una práctica, o sea, si ya está establecido. Entonces, hay que esperar 60 días y ver qué entra. ¿Y cuáles son los comentarios? Normalmente pueden durar meses, pueden durar años estudiando esos comentarios, tratando de responder a cualquier, particularmente a los comentarios que no apoyan a esa norma. Lo ideal sería que 60 días y los comentarios negativos no sean tan importantes, ¿verdad? Pero uno nunca sabe quién va a decir qué. Entonces, después de los 60 días, asumiendo que no hay comentario muy negativo, la norma es ley. Si hay comentario muy negativo, puede tomar mucho tiempo. O sea, tenemos este tipo de proceso para todo producto que entra a los Estados Unidos y es una práctica que usamos los 60 días o incluso algunas veces más para colectar todos los productos que entra. Entonces, por ejemplo, podemos esperar que van a haber productores en los Estados Unidos que no van a estar de acuerdo de que entren productos de Uruguay allí por base a la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de comentario que me imagino que vamos a ver. También me imagino que vamos a ver importadores que están de acuerdo con la práctica. Entonces, me imagino que vamos a ver todo tipo de comentario apoyando y también oponiéndose a la propiedad. La violación. No se preocupe. Quizás debo aclarar un punto. Como buena abogada, antes era abogada de derecho administrativo y trabajaba en estos casos. Los comentarios que se plantean y que son aceptados por el Departamento de Agricultura deben ser basados en asuntos comerciales, cuestiones competitivas, pero también en ciencia. Entonces, pueden plantear problemas con la ciencia que se llevó a cabo o con quizás la lógica económica por dejar el producto dentro del mercado norteamericano. Esa es la base de los comentarios que se van a plantear. Pro y con. Y la práctica normativa legal es que cualquier norma que es integrada al sistema de los Estados Unidos, que es parte de la ley, no puede ser arbitraria. Entonces, por eso es que deben tomar esos 60 días para estos comentarios, pero basado en lógica y razón comercial y científica. No porque no les guste o porque sea una norma fea o porque no les guste venir de vacaciones a Uruguay o cosas así. ¿Ok? Ahora que vamos.